muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a los vídeo tutoriales de vampiro la mascarada vigésimo aniversario o venta aniversario no venidos a estos vídeos que bueno pues tratamos de dedicar a vampiro la mascarada hoy dedicado pues al clan Ventrue y es por ello que como el vídeo está dedicado al clan Ventrue pues va a ser también el último de los 13 grandes clanes que van a pasar por aquí por el canal así que bueno antes que nada pues deciros cómo va a ir un poco lo que va a pasar después de este vídeo porque después de este vídeo vamos a dejar los 13 grandes clanes vamos a dejar ya de hablar de clanes de momento aunque sé que hay líneas de sangre y que vosotros me vais a pedir que hablemos de ellas y vamos a hablar de ellas no tengáis el menor reparo ni el menor problema en que se van a hablar de las líneas de sangre en este canal pero eso será al final de los tutoriales de vampiro la mascarada 20 aniversario que dentro de poco cumplirán un año empezamos en junio del año pasado después de este vídeo del clan Ventrue hablaremos durante un tiempo de disciplinas y en algunos casos incluso vamos a comparar la disciplina tal y como funcionaba en el 20 aniversario o hasta el 20 aniversario puede ser que hayan algunos algunas modificaciones porque os hable de algunas disciplinas que no son de 20 que son de edad oscura o incluso que salieron en versiones anteriores y luego en v20 pues fueron modificadas y las vamos a comparar a las disciplinas tal y como funcionan hoy por hoy en v5 vale en la quinta edición para que veáis la diferencia que hay no esto por petición de uno de mis suscriptores no que que me pidió no que lo hiciéramos así y en otro orden de cosas vamos a intentar también hablar de los personajes más importantes dentro de la sociedad vampírica y dentro del vampiro la mascarada de acuerdo que esto también me lo pidieron alguno algún suscriptor me pidió que hiciéramos esto también lo haremos y una vez que hagamos todo eso pues hablaremos ya sí ahí sí que sí hablaremos de las líneas de sangre de acuerdo así que antes que nada descargo de responsabilidad vamos a hablar del gran ventrú y toda la información que se va a advertir en este vídeo están referidas al manual de vampiro la mascarada 20 aniversario y a webs de referencia como oscuros secretos o vampiro cl así que todo lo que tengáis que hallacarme a mí que sepáis que bueno tenéis que hallacarlo también un poquito a que yo lo único que hago es recuperar toda la información que puedo obtener para vosotros por eso siempre nombro mis fuentes de las fuentes de las que bebo y nada más esto esto es así vale digo porque al principio bueno ya sabéis que al principio tuve ciertas movidas no con este tipo de cosas por lo menos que sepáis de qué fuentes de bebo y como obtengo yo la información también daré mi opinión sobre este clan no así que vamos a ello vamos a empezar muy poquito a poco con el clan ventrú bueno pues qué son los ventrú los ventrú es el clan que forma parte de la columna vertebrada de la camarilla es el clan más comprometido con el ideal de la secta quizás esto sea porque se cree que fue uno de ellos el que imaginó por primera vez en la camarilla y el que le dio origen mentalmente y luego propuso la idea para que se creara la camarilla quizás porque creen honestamente en el bien máximo de la secta también puede ser o en realidad porque la identidad propia del clan ventrú está vinculada firmemente a la identidad de la camarilla sea como fuere este clan el clan ventrú es el clan que cuenta con mayor número de príncipe dentro de la torre de marfil ningún otro clan parece deleitarse especialmente en la organización de concraves y en el control político que este en realidad los ventrú ven la participación en la camarilla casi como una obligación y son capaces de hacer grandes esfuerzos para dejárselo claro a otros vampiros si creen que no están poniendo mucho de su parte tales vástagos habitualmente contestan con comentarios acerca del complejo de mártir de este clan pero los ventrú se toman con calma a tales calumnias saben que al noble le toca sufrir la incompresión siempre ha sido un clan de aristócratas y en estos tiempos los ventrú se están realizando la transición de abrazar a la élite hereditaria para acoger la élite financiera el clan siempre se ha remunerado alrededor del poder y en esta noche moderna el poder está en la sala de juntas de grandes empresas o corporaciones más que en una corte como consecuencia de estos los ventrú se han instalado firmemente en los mercados especulativos las grandes industrias los ruedos financieros los mercados bursátiles son conscientes del poder que tiene el dinero y mediante sus numerosos peones mortales usan ese poder con suma maestría ningún otro clan de la camarilla puede compararse a los ventrú en este campo no, ni siquiera a los Giovanni o los La Sombra algunos lo siguen intentando pero los ventrú son realmente los número uno en ese campo admiran la educación y están entre los vástagos más urbanos, sofisticados y formales el clan tiene una plétora de tradiciones y costumbres muchas de las cuales no tienen ningún sentido para otros vástagos pero que los ventrú siguen obstinadamente con el paso de los años o de los siglos los jóvenes ventrú que cuestionan su utilidad obtienen la respuesta de sus siglos por las malas prefieren la iniciativa dirigida a la independencia a pesar del disfraz de gentileza que adopta el clan la capacidad para la crueldad y la rapacidad de los ventrú es ilimitada pueden ser corteses, sí, pero aún así son vampiros vampiros que están en todo lo alto de la pirámide de poder, de la estirpe y eso no lo podemos olvidar ninguno sobre todo si queremos tratar con ellos es algo que hay que tener muy en cuenta los ventrú siguen siendo el clan más poderoso de la camarilla en parte esto es porque están mucho más interesados en la secta que sus otros iguales pero también por la atracción al poder que parece ser el rasgo que más unifica a todos los miembros del clan en la mayoría de las ciudades de la camarilla la estructura de poder local está plagada de ventrús incluso aquellos que no ostentan cargos oficiales tienen sus manos sobre algún pastel mortal importante que sean desde bolsas de valores, instituciones financieras, ayuntamientos y otros de similar reputación y posición son las áreas que consumen todo el interés de los miembros de este clan una de las consecuencias de este dominio completo de la jerarquía local por parte de los ventrú es que a veces hay poco espacio para que asciendan jóvenes ventrú y ambiciosos ventrús jóvenes que quieran llegar hasta la cima sus maestros inmortales les mantienen en un aprendizaje eterno y muchos se reveran bajo este yugo como consecuencia de esto hay una curiosa dicotomía en las pautas de comportamiento de los ventrú los ventrú normalmente son los vampiros más conservadores y urbanitas pero también tienen la costumbre de enviar a sus compañeros de clan más jóvenes a territorios recién abiertos físicos como una ciudad recuperada al sábado o financiero como una nueva industria que ha cobrado importancia como podría ser en esta crisis que hemos estado viviendo la industria de la limpieza, la desinfección, el control de temperatura todo esto que está ahora reflotando por culpa del coronavirus los ventrú estarían ahí metidos a tope seguro ¿cómo se organiza este clan? bueno los ventrú tienen una organización de clan sumamente formal pero esta formalidad tiene un grado sorprendentemente flexible de respuesta integrada en ella la dirección del clan a la que a veces se le llama el consejo de administración tiene unos 30 miembros más o menos aproximadamente procedente de todo el planeta aunque los más importantes suelen vivir en Nueva York, Londres o París las reuniones del consejo son irregulares pero la asistencia es obligatorio ojo esto de Nueva York, Londres y París evidentemente hay que tener en cuenta en la metatrama ¿vale? que ha cambiado mucho con el paso de los años que Nueva York ha habido veces durante la metatrama que ha formado parte del sábado y luego fue recuperada digo para que lo sepáis los ventrú menos importantes cuentan con una estructura de clan que parece una mezcla de una entidad corporativa o de un club ¿vale? cada ciudad con población ventrú tiene un cuartel general del clan llamado Junta que habitualmente se encuentra en un exclusivo club privado o en unas oficinas de alto nivel la Junta también es a su vez una corporación y la herramienta mediante la cual los ventrú ejercen gran parte de su control financiero a nivel local una de las ventajas inherentes de los ventrú es que todo el mundo sabe cuál es su lugar dentro del clan todos los roles y las cadenas de mando están marcadas y definidas formalmente el progreso a través de las filas del clan es muy lento para los ventrú más jóvenes salvo circunstancias excepcionales los antiguos del clan desaprueban la iniciativa o la excesiva ambición y suelen castigarla con dureza la principal preocupación o inquietud de los ventrú es la camarilla cómo mantenerla en marcha tras todos los problemas que han habido sobre todo ahora en V5 con el tema de los gangrers los grulla aunque los ventrú nunca prestan mucha atención a lo que sucede esto pasa en V5 pero no pasa en V20 el tema de la marcha de los gangrers en V20 por ejemplo era más común la preocupación que tenían los ventrú por digamos la guerra contra el sábado para ellos la defensa de la camarilla contra el sábado es su mayor preocupación intentar que la camarilla no quede debilitada los ventrú piensan que deben cargar aún más con la carga de apoyar también a la secta y mantenerla a salvo con el fin de transmitir al resto de la secta que está todo controlado y dar una sensación de una sensación de tranquilidad o de falsa seguridad para que no cunda el nerviosismo dentro de las filas de la torre de marfil evidentemente para los ventrú también está la inquietud habitual por el incremento de la actividad anarquista en algunas ciudades tanto de Norteamérica como de otros lugares de Europa la mayoría de los ventrú descartan este dato como si fuera ruido blanco lo han escuchado y han tenido durante años estas trifurcas en algunas ciudades como por ejemplo podría ser toda la costa oeste Los Ángeles y tal pero intentan mantenerse un poco aparte de esto como adquiere un ventrú prestigio dentro del clan pues esto deriva del éxito que el ventrú sea capaz de aunar y con éxito me refiero a éxito político o financiero se premian con prestigio las adquisiciones exitosas las maniobras empresariales fuertes los golpes políticos u otras actividades que beneficien al clan o a la secta aunque es una práctica común entre los ventrú que muchos traten de hacerse con el crédito de cualquier actividad que haya salido bien aunque no la hayan hecho ellos directamente las actividades que se salen de los límites del comportamiento normal del clan se observan con cautela si salen bien sin afectar a la suerte de otros ventrú los instigadores son recompensados generosamente pero si fallan o dañan al clan el castigo puede llegar a ser muy severo los ventrú que no se comportan correctamente también arriesgan su posición dentro del clan del mismo modo que sus ciles con sus chiquillos la educación y la sangre van unidas en cuanto a la relación del clan con el mundo mortal podríamos decir que una de las mayores virtudes de los ventrú es su profunda relación con el mundo mortal ellos interfieren en las instituciones políticas y financieras mortales con la misma naturalidad que los humanos respiran y como consecuencia tienen más influencia de los vivos que cualquier otro clan existente en la actualidad aunque este comportamiento a veces pone en peligro la mascarada también proporciona al clan unos recursos admirables los ventrú también tienen los guául más hábiles y mejor situados y los más numerosos de todos los clanes y su pericia al usar estas marionetas mortales es una de las claves de la supervivencia continuada de la secta de la camarilla dentro del propio clan hay un resentimiento creciente contra una supuesta red de pejestorios de antiguos que los ventrú más jóvenes creen que les niegan las posibilidades de promoción estos ventrú más jóvenes también piensan que la estructura del clan es ineficaz mientras que los antiguos sacuden la cabeza ante el impetu de la juventud y afirman que su experiencia les obliga a mantener las cosas tal y como están obviamente las prácticas formales de los ventrú son demasiado numerosas y en muchos casos demasiado puñeteras como para entrar en ellas basta con decir que tienen muchas muchas muchísimas ¿vale? hay costumbres para definir quién bebe primero en qué orden se abren un consejo qué clases de club pueden emplearse para albergar las juntas si solo de caballero si no hay ninguno a menudo se escogen como sustituto los clubes de alumnos de universidades prestigiosas Harvard Oxford qué fiestas se celebran para realizar los abrazos por ejemplo etcétera 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 un montón ¿no? cada movimiento está limitado por la tradición y los procedentes las innovaciones se saludan con una sonrisa mientras que no interfieran en la práctica ya existente la costumbre más esencial de los Ventru no obstante es la de ayudar en todos los aspectos este clan está primero y cualquier Ventru puede solicitar ayuda a la junta o a un compañero de clan por tradición aquellos Ventru a los que se solicita ayuda están obligados a acudir en auxilio de su compañero de clan dejando de largo sus propios riesgos personales o su preferencia un Ventru que falte a esta obligación queda desprestigiado dentro del clan y no debe esperar ninguna ayuda de sus compañeros si alguna vez se le solicitara claro en lo que respecta al abrazo los Ventru son sumamente selectivos a la hora de elegir sus nuevos chiquillos solo la flor y nata sirven para que los sangre azul se fijen en ello para el abrazo los mejores mortales entre los mejores tanto en negocio política ejército etc los Ventru se cuidan de instruir a sus chiquillos en las cuestiones de la camarilla viendo que algún día la tarea de estos neonatos será la del mantenimiento de la secta nunca se alejan mucho de sus chiquillos a menos que se vean obligados por la sociedad o por la distancia se generan unos fuertes lazos entre siri y chiquillo y forma parte de lo que ayuda a unificar el clan los Ventru se reúnen el primer martes de cada mes en lo que viene siendo la junta la asistencia es total y absolutamente obligatoria y aquellos que hacen novillo por así decirlo son buscados por los criados del presidente antiguo jefe de la zona o jefe de la junta que habitualmente también pertenece al consejo de la primogenitura de la ciudad estas reuniones reciben el nombre de asamblea del directorio aunque los Ventru más viejos insisten en llamarla por viejos nombres en francés latín o griego en estas asambleas que se parecen a muchos consejos de administración mortales se deciden cómo mover los hilos tanto político como financiero del lugar que ellos ocupan las reuniones también se usan para definir la posición en el clan si hay algún ascenso o alguna degradación dentro del mismo si se desprecia o se elogia públicamente a algún miembro del clan como se apodan pues los aristócratas los sangre azul normalmente viene viene por aquí más o menos como son los nombres que siempre han ido decidiendo y recibiendo este clan cuáles son las disciplinas que tiene el clan Ventrue pues hasta V20 el clan Ventrue siempre ha usado tres disciplinas dominación que es por así decirlo es una de las básicas pero es la disciplina de clan del clan Ventrue la dominación que ya hablaremos de ella cuando entremos en las disciplinas pero que es la disciplina usada para controlar la mente fatigada tanto de otros vástacos como de humanos la fortaleza que les sirve para resistir mayor cantidad de daño que otros vampiros y la presencia muy útil una disciplina muy del clan toreador pero que los Ventrue también usan evidentemente que es una disciplina social para poder usarla en las reuniones sociales infinitas que los miembros de este clan tienen ¿no? ¿cuál es la debilidad principal del clan? al menos hasta V20 la debilidad principal del clan son los gustos refinados de este y me explico solo un tipo específico de sangre mortal les resulta aceptable y necesaria de tal modo que cuando llevéis a un Ventrue tenéis que elegir cuál es vuestra presa y rechazar la sangre del resto vuestra presa puede ser desde rubias caucásicas a jovencitas a lo que queráis ¿no? y tener en cuenta que esta elección es permanente de tal modo que si estáis en una zona y la única sangre que hay para beber pertenece a otro tipo de mortales que no son jovencitas o no son rubias caucásicas que son los dos ejemplos que os he dado tendréis el problema de que no os podréis alimentar por esta debilidad ¿no? que tiene el clan ¿no? la sangre de otro tipo incluso animales sencillamente la podéis beber pero no aumentaría vuestra reserva de sangre independientemente de cuánta consumierais la vomitaríais sin más ese refinado para dar puede ser muy amplio o muy restrictivo por ejemplo la sangre de hermanas menores la sangre de niños desnudos ¿vale? o lo que he dicho sangre de rubias caucásicas ¿vale? hay muchas rubias caucásicas en el mundo pero si ahora de encima decís rubias caucásicas menores de 30 años pues ya hay menos no sé si me estoy explicando o no tenéis que elegir la debilidad en el momento en el que os creáis el personaje creación de personaje vale los Ventus suelen tener arquetipos de personalidad muy extrovertidos y controladores ¿vale? los miembros del Gran Ventus suelen preferir los atributos mentales y sociales por delante de los físicos a la hora de crear vuestra ficha pero por cualquier categoría de habilidad podría ser primaria dependiendo de la experiencia personal del Ventus los trasfondos favoritos pues pueden ser mucho y muy variados pero los Ventus suelen tirar de recursos estatus y rebaño particularmente este último dada la debilidad principal del Gran si tú tienes una debilidad que es solo manimento de chicas pelirrojas ¿vale? pues sueles tener un rebaño con 4, 5, 6 chicas pelirrojas que más o menos las tienes ahí medio controladas ¿vale? ya pueden ser Goals o como tú quieras y que ya te sirve pues para que tengas ahí una reserva de sangre importante para ti a la hora de crear vuestro personaje recordar esto para la hora de gastar vuestros puntos en rebaño no sé cómo era en V5 hasta V20 esto era así sí o sí ¿vale? además el tema de los recursos puede derivar ¿vale? en posesiones y refugios importantes ostentosos ¿vale? los antiguos los antiguos en particular poseen envidiables refugios amplio dominio como ya he contado la organización es local y en algunos aspectos parece medio feudal aunque no tienen nada que ver ya tengo esto como como un consejo de administración local ¿vale? y una organización muy muy piramidal y muy estricta ¿no? muy cerrada ya lo he explicado creo con bastante detalle así que creo que no habría que ahondar mucho más en esta parte de aquí y podríamos irnos ya a lo que vienen siendo los estereotipos ¿cómo ven los Ventures al resto de clanes ¿no? al resto de clanes y sectas existentes creo que con esto pues si podríamos ir poniendo ya un poquito el cierre al vídeo de hoy estereotipos asamitas útiles mientras no se conviertan en veneno en nuestras propias venas brulla solo admite que te han vencido y será mucho más fácil controlarlos Gangre ¿quién imaginaría que unos vástacos tan simples pudieran ser tan irracionalmente orgullosos? Giovanni nuestros hermanos muertos al nacer que nunca han aprendido a distinguir entre el bien y el mal o donde meter vamos a dejarlo ahí porque pudiéramos caer en en decir una palabra mal sonante pero bueno sí venga lo decimos esto hay vídeos para mayores de 18 donde meter la polla la sombra aspirantes a nuestro manto de dignidad y honor aunque son formidables Markavian cuando empiezas a excusarte por ellos es el momento de comenzar la purga Nosferatu sorprendentemente funcionales si eres capaz de manejar sus odiosas personalidades y sobreestimación de su propio valor Ravnos ningún reino sobrevive mezclándose con los conquistados seguidores de Zed cuando sepas que hay alguno en tu dominio no dudes en presentarlos a su amo el sol Toreador por cada rey existe una reina y hay un montón de reina en las filas del clan de la rosa Tremer pueden probar ser aliados valientes o enemigos traicioneros a menudo ambos bajo la misma piel así que enséñales quién es el que manda realmente Simitses ¿qué más necesitas aparte de su empalagoso o la corrupción para saber que la suya es una mala compañía? Kaitif Mestizos apenas dignos de un nombre preocuparse por ellos es como hacerlo por los muebles Camarilla nuestro mayor triunfo pero también nuestra mayor responsabilidad Zabat los reclusos dirigen el manicomio anarquistas hay algo admirable en lo que hacen pero como lo hacen es totalmente pueril bueno y hasta aquí el vídeo de hoy media horita justo quedaos con la duración media horita porque básicamente a partir de la próxima semana o del próximo vídeo de tutoriales de V20 en el que vamos a empezar a hablar de las disciplinas vamos a hacer vídeos vamos a hacer vídeos de 30 minutos ¿por qué? porque son muchísimas disciplinas y yo me podría hacer un vídeo de dos horas rajando aquí y contándoos mil y un detalles sobre sobre las disciplinas y esto puede ser algo de verdad brutal en todo los detalles porque realmente es que hay tantísimo de lo que podemos hablar tantísimo que realmente es mejor hacerlo como he comentado es mejor hacerlo de otra manera es mejor hacerlo pues no lo sé intentando que veáis un poco las disciplinas desde un punto de vista un poco más extenso pero si sin ahondar en todos los detalles de las disciplinas porque si lo hacemos así me llevo aquí hablando con vosotros hasta dentro de 20 años o sea aquí es que es que hay muchísimo o sea de verdad es que hay muchísimo de lo que hablar pero una barbaridad nos podemos llevar aquí pues no lo sé muchísimo entonces voy a intentar intentar que no sea un coñazo total y absoluto el tema de las disciplinas ¿vale? y voy a intentar también que cuando hablemos de ellas hagamos la comparativa en algunos casos entre las disciplinas en V20 y las disciplinas en V5 de tal manera que aquí pues tengáis más o menos las que tienen su versión en las dos antes de la quinta edición y después de la quinta edición que veáis las diferencias cómo han cambiado ¿no? y después empezaremos a hablar pues de personajes ¿no? de personajes ¿vale? hay muchos personajes importantes ¿no? de del mundo de Tinebra hay muchos o sea es que es una barbaridad es que nos podríamos llevar nos podríamos llevar hablando de de los personajes famosos pues no lo sé hasta hasta aburrindo de verdad lo digo en serio es que hay muchísimos muchísimos personajes famosos penejotas importantes gente de con una categoría importante y que podría ser que nos lleváramos aquí hablando pues no lo sé muchísimo tiempo ¿no? de hecho hay personajes que no se sabe muy bien por qué aquí se les se les habla ¿no? entonces yo intentaré buscar a los más famosos a los penejotas más famosos del mundo de tiniebla intentaré hablar solo de ellos ¿no? ¿vale? porque es que hay muchísimos o sea personajes famosos del mundo de tiniebla es que hay muchísimos ¿no? desde la famosa Lucita de Aragón o Anatol o Constancia o es que hay es que hay muchos es que hay muchísimo hay una barbaridad ¿no? entonces tanto de edad oscura como de posteriores ¿no? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a intentar pues hablaros un poco de ellos ¿vale? de los personajes más importantes del mundo de tiniebla y y una vez que hablemos de unos cuantos por lo menos de los más así de los más de los más importantes lo dejaremos tampoco os voy a hablar de 28.000 personajes porque os voy a volver locos ¿vale? y es que hay muchísimos es que ya os digo de verdad que hay muchos y una vez que hablemos de ellos los últimos vídeos estarán dedicados a lo que viene siendo las líneas de sangre que nos han aparecido entre los 13 cranes importantes que hemos hablado de los que hemos ido reseñando en estos últimos meses ¿vale? con eso cerraremos vampiro de la mascarada 20 o vampiro de la mascarada porque van a haber cosas de quinta a partir de ahora algunas pinceladas ¿vale? y me tomaré a lo mejor unos días para respirar para ver qué más os interesaría que siguiésemos abordando dentro del mundo de tinebra si es que de verdad queréis que sigamos abordando cosas dentro del mundo de tinebra yo he estado hablando en este sentido he estado hablando con 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 Vicente que también controla y domina bastante el mundo de tinebra y bueno llevo jugando mundo de tinebra muchísimos años y me he estado comentando mis inquietudes en este sentido para poder hablar del resto de juegos yo creo que me voy a sentar en hombre lobo porque hombre lobo si lo conozco y creo que de hombre lobo si puedo dar mi punto de vista pero dudo mucho que aborde el meterme en juegos como mago changeling o bright o demonio salvo que me lo pidáis muy mucho que me digáis oye si lord queremos que hables de ellos intentalo métete dale tu punto de vista porque es que yo esos juegos los controlo y domino menos que que vampiro y hombre lobo que son los que más he dirigido y a los que más tiempo les he dedicado vale y la verdad es que para mí es una responsabilidad muy grande y muy bestia meterme ahí vale meterme ahí y meterme a hablaros de esos de esos juegos pero oye si hay mucho interés en ello y al final al final de todos estos vídeos quizás haga un vídeo con Vicente precisamente un debate entre V5 y V20 para hablar un poco de este tipo de temas y oye si queréis que hablemos de otros juegos aparte de hombre lobo pues precisamente lo preguntaré posiblemente en ese directo en el que bueno pues aceptaré vuestras propuestas para futuro de Vampiro la Mascarada ya no de Vampiro la Mascarada sino del resto de juegos de Mundo de Tiniebla por mi parte yo me voy despidiendo que ya he alargado demasiado este vídeo nos vemos en el próximos vídeos del canal recordamos a partir del próximo vídeo de Mundo de Tiniebla empezaremos a abordar las disciplinas las disciplinas de Vampiro la Mascarada muchas gracias a todos por seguirme si os gusta hacérmelo ver y nos vemos en más cosas más historias de Mundo de Tiniebla de rol y de videojuegos en el castillo de Lord Guzmán hasta pronto adiós